Las empresas están de acuerdo con que los precios deben bajar, pero no hay consenso sobre el monto. Se trata del cobro que realiza una empresa de telefonía a otra por terminar una llamada en su red. Un cobro que finalmente costean las personas. Actualmente los chilenos pagamos 60 pesos por minuto, uno de los cargos de acceso más caros entre los países de la OCDE, donde el promedio es de 25 pesos por minuto. Y para rebajar las tarifas, las empresas del sector presentaron sus ofertas al Ministerio del Ramo para el periodo entre 2014 y 2019. Movistar, Entel y Claro presentaron una modificación similar, entre 32 y 29 pesos por minuto, a diferencia de BTR y Nextel, que proponen reducir el costo por minuto a cerca de 3 pesos. Según esta última, el avance tecnológico permite una reducción importante de los precios de llamadas de voz. Estas redes, el grueso, están dedicadas y construidas para atender una demanda de datos muy grande, donde la voz pasa a ser, la verdad, una porción muy pequeña de los requerimientos de la red. Y por consiguiente, eso se traduce en que el costo a público de la voz es más bajo. Según expertos, a pesar de que la reducción tarifaria es sobre el tráfico de voz y no de datos, como lo es Internet, aún así tendrá consecuencias positivas para las personas al momento de pagar la cuenta, un análisis que no comparten en la industria. Los cargos de acceso es parte importante de las tarifas que se pagan y, consecuentemente, eso necesariamente se tiene que ver reflejado y tiene que estropasárselo al público. No se traspasa directamente. ¿Qué significa esto? Si baja en un 70% el costo de voz va a tener un impacto muy fuerte respecto al cliente, va a permitir mayor competitividad, pero nuestros planes también incluyen toda la parte de datos del plan y esa parte de datos no se va a afectar en nada por esto. Los cambios tarifarios se regirán también para los operadores móviles virtuales como GTD o Virgin, que arriendan las redes a las empresas más grandes. Allí también bajarán los precios, lo que dará más competencia al sector y lo que todos esperamos se traduzca en cuentas más baratas cada mes. Pablo Mura, CNN Chile.